En la Drunfelas, desde Dimension Studios, y es Mr. Deller al mar. Venga Drunfelas, tunden la casa y hagan ruido, démosle el giro a este juego, hagámoslo más divertido, mostremos el contenido que le falta en sus proyectos, a novatos sin trayecto, que por ratos traen talento, no invirtieron tanto y se quedaron en intentos, mientras yo y los míos al tanto, esperando nuestro momento, Drunfelas, no vienen por controversia, más bien vamos por el éxito, y por eso es que les pesan. Yeah Estaba One en el micrófono, ¿no? Unspoken got the flavor Escribir solo por gusto se volvió mi obligación, los rapas de mi ciudad se volvieron competición, donde quedó la unidad y el respeto, el apoyo se volvió hate en el concreto, mis metas se volvieron totalmente personales, elegir mis amistades está en cuentas principales, estoy en coma mental, haciendo las paces, escribir en mi libreta es mi terapia por los males. Aprende a madurar, eso me dice la libreta, que aquí solo va a triunfar quien trabaja en forma discreta, métete al estudio, tú déjale las banquetas, deja que ellos hagan freestyle, tú trabaja en tus maquetas. La calle pone leyes, nosotros las aprendemos, abrir la boca además hará que te respeten menos, solo aceleras si sabes usar el freno, y si no nos has ganado, ¿qué te hace sentir tan bueno? Yeah, negro, jersey, desde Dimension Studios, Drunfelas, dándole vuelta al juego.